Bueno y quiero contarles que ahora me encuentro en la agencia Cofiño Periférico Zona 11 y estoy en compañía de Luis Carranza, bienvenido a Pasión por las Motos, ¿cómo estás? Muy bien, estamos bien ahorita, presentando nuestro nuevo diseño de la motocicleta K150 Este es modelo 2017 y pues es uno de nuestros nuevos diseños que nosotros estamos presentando el día de hoy acá Sin duda alguna una preciosa motocicleta, pero a ver Luis cuéntanos más detalles ¿Qué características esenciales hacen tan particular a la K150? Correcto, esta motocicleta cuenta con una tecnología en el motor que es TCR Esta tecnología lo que tiene es que tiene un contrapeso en el cigüeñal que hace que sea más estable Y por supuesto que no vibre demasiado el motor, que normalmente una revolución alta es lo que hace ya una moto que vibre demasiado Esta disminuye mucho ese movimiento, el tablero es totalmente digital, es doble llanta tubular Disco de freno delantero, enfriado por aire y el tambor de atrás, ¿verdad? Es una moto sport y está muy económica, su precio está en 11.490 Bueno y ahora tenemos frente a nosotros la TR150, otro estilo genial y único de la marca Hauji A ver cuéntame más detalles de esta motocicleta Luis Por supuesto, esta otra motocicleta también es motor 150 Al igual que la K, tiene un motor de tecnología TCR que también permite siempre la estabilidad de la motocicleta Y de que no vibre demasiado Esta tiene ciertas características únicas que la hacen un estilo chopper para nosotros único Como doble tablero, tiene tablero digital y semidigital Tiene doble llanta tubular, tiene doble defensa Por tal de que si se llegara a caer la motocicleta, las dos cajuelas pues no se dañen rápido, ¿verdad? Su diseño es único con nosotros acá y su precio ahorita es de 12.990 Perfecto Luis, y bueno para finalizar, haz una invitación a todos los apasionados por las motos Para que vengan a conocer la agencia Por supuesto, le damos la cordial invitación a todo cliente que quiera venir y salir de dudas con nuestra motocicleta Estaremos atendiéndolos sin ningún compromiso, tenemos planes de financiamiento Y estamos ubicados en Auxiliar de Periférico, zona 11 Estamos abiertos desde lunes a viernes de 8 a 6 y sábados mediodía Perfecto, entonces no hay excusa para que no vengan Hay buenos horarios y pueden venir cualquier día Lo importante es que vengan a conocer estas motocicletas que solo Hauji les ofrece Y bueno, continuamos con más de Pasión por las Motos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!